Por mi casa Tiene una muchacha La muchacha Es muy guapa Su figura es como Santa Elena Está buena Y rete buena En su espalda ella tiene un tatuaje Que bonito El tatuaje Y no se llama la atención en personaje Misterioso Y es reilusión El dibujo es un drácula gigante Un estilo Elegante Lo presume con espuma extravagante Que dibujo Intimidante Ella sabe que yo quiero yo tocarle Su vampiro Sin rogales Ese monstruo que ella tiene por atrás Es enorme De verdad Pero que grande Que bonito es su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita su pasada de pincel El dracolón El dracolón Pero que grande Que bonito es su deber Tu dracolón Tu dracolón Ya necesita otra pasada de pincel El dracolón 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 De verdad Pero que grande, que bonito su deber Tu Draculón, tu Draculón Ya necesita su pasada de pincel El Draculón, el Draculón Pero que grande, que bonito su deber Tu Draculón, tu Draculón Ya necesita su pasada de pincel El Draculón, el Draculón Gózala, al rico sabor de Alan ¡Ve la manera! Con saborcito compadre El sabor va para ti Por ahí me mando un saludo a toda gente bonita Recuerda que somos la maravilla musical de Chiapas Con Alan y su sueño mágico El corazón de los teclados Aparatín El saxo con pintador Reset Un saludo a mi gente bonita de Aguadulce de Guadal Municipio de Pacino, Chiapas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero que grande, que bonito su bebé Tu Dracolón, tu Dracolón Ya necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Pero que grande, que bonito su bebé Tu Dracolón, tu Dracolón Ya necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Pero que grande, que bonito su bebé El Dracolón, el Dracolón, que necesita su pasada de pincel El Dracolón, el Dracolón Yo ya tengo un ranchito, que se llama la chingada Me vas a tomar cerveza, yo ya nadie le pido nada Cuando voy allá pa'l pueblo, voy a mi troca del año Saludando a los amigos, festejando mi cumpleaños Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Me gusta bailar la cumbia, con ala y sus teclados Con ala y la charana, la bailo por todos lados Yo me voy a mi ranchito, derechito a la chingada Y por eso me sigo cantando en las solteras y casadas Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy, me voy a la chingada Llegó el sabor, llegó el sabor Y que suene el sartofón ¡Génico! Y el diameto Y el saborcito Bueno, y mandamos un saludo a toda gente bonita Suena lo que suene, compadre ¡Génico! Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Saludamos a los mejores amigos Alguien López En la radio Esmeralda El director Alfonso Y el saludo a toda la familia, compadre ¡Génico! Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Yo ya me voy, me voy a la chingada Luego me voy, me voy a la chingada Música ¡Ay! ¿Viste morenita? Báilemos el ta'o ta'o El nuevo rico le gasoló su nación ¡Ay! ¿Viste morenita? Báilemos el ta'o ta'o El nuevo rico le gasoló su nación ¡Se baila así, sí, sí, y de medio lado acurrocao! ¡El ta'o ta'o, el ta'o ta'o, el ta'o, el ta'o, laitao, el ta'o, laitao, laitao Hay 20 morenitas y le hemos estado todo Se baila así si si de medio lado Acorrucao El tango El tango El tango El tango El tango El tango Ay, viste marenita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Ay, viste mamacita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Se baila así, sí, sí, de medio lado Acorrocao, el tajo, el tajo, el tajo, el tajo Suena A la manera de ganar De que lo vuelva Y así se baila Ay, viste mamacita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Ay, viste mamacita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Se baila así, sí, sí, de medio lado Acorrocao, el tajo, el tajo, el tajo, el tajo, el tajo, el tajo, 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 tajo Saludamos a las producciones hormiga Yo quiero bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Porque con mi morena yo quiero parrandear Yo quiero bailar, yo quiero gozar Porque con mi morena yo quiero parrandear Leroy, 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 leroy Y porque con mi morena yo quiero parrandear Música Ay, viste morenita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Ay, viste mamacita, bailemos el tajo, tajo El nuevo ritmo le da sus ojos sensación Se baila así, sí, sí, de medio lado Acurrocao Y eso con sabor La chona bailadora Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice lleno si acá se escondía De arriba a lo baile que se compre una botella De arriba a lo baile que se compre una botella Si arranca la bota con la primera estación Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca chambelar La gente la tira y le empieza a ir a gritar Rabo, rabo, chona, nadie te puede igualar Rabo, rabo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve para la quebradita Es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Rimo que le toque Y ya baila y todo Aunque apenas otra otra Y la chona se mueve Para la quebradita Y la chona se mueve Rimo que le toque Y ya baila y todo Aunque apenas otra otra Y eso va a la manera de Alan con su bolsito ¡Suscríbete! 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 Brincando, saltando, brincando, saltando Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no se ha casado con ella Te arreglo a lo baile que se compró la botella Te arreglo a lo baile que se compró la botella Se arraja la boca con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca chamela La gente la mira y le empieza a gritar Ramo, ramo, chona, nadie te puede guardar Ramo, ramo, chona, nadie te puede guardar Y la chona se mueve para la quebradita Y la chona se mueve, arreglo que le toque Y baile todo, de peles otro Y la chona se mueve para la quebradita Y la chona se mueve, arreglo que le toque Y el baile de todo, refieres al trote Y este es el famoso, la famosa chana Y este es la manera de Ana El sabor del piano El sabor del piano Ahí saludamos a Chucho Gómez Y baila el amigo suavecito Y la chuna se mueve Para la quebradita Y la chuna se mueve A ritmos que le toque Y ella baile de todo Fieres al trote Y la chuna se mueve Para la quebradita Y la chuna se mueve A ritmos que le toque Y ella baile de todo Fieres al trote Se va Se va Y la chuna se mueve 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 Música ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? ¿Se alborotan le empiecen a gritar? Música ¿Quién la ve cuando va partiendo? Quien la ve con soñando las caderas, quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por la calle, si alborotan le empiecen a gritar Quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom esquisito Quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom un chapatito Quien pom pom, 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 quien pom Y por ahí se lo vamos Al primer mano Vamos a la Nato Díaz Y al hombre grandísimo La producción es Hormiga Chino Levanta los saludos a su padrino Y se le da muchas ganas Y llegan los saludos a Villahermosa, Tabasco El papá de los pollitos Como suena la hueva, la hueva, la hueva Compadre, muevelo el saborcito A la manera de hablar Muevelo, padre El saxofón pionico Y con su bolsito de ala Muevelo, con sabor, con sabor Saborcito, compadre Y como dicen Como dicen Quien la ve con soñando las caderas Quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por la calle Y se alborotan le empiezo en la grita Quien pom pom Quien pom pom Quien pom pom chapatitos Quien pom pom Quien pom pom Quien pom pom Quien pom pom exquisito Quien pom pom 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 Que Pum Pum Que Pum Pum